Cuando veo tus ruedas en las canchas, la pasión en la verdad, no la creo. Con la alegría que le dista un pueblo entero, en el medio del entrenero, su odio. En el mundial de las marinas, con las manos de Dios me distingó. El mundo entero no creía, hasta que no diste el segundo sol. Y ahí nació la leyenda, y en la historia que darás. Y todos vimos que también era su mano, y toda gente buena también sabe perdonar. Gritaron ese godo, pudiste unir a un pueblo. Gracias por la alegría, gracias por llorar. Cuando veo tus ruedas en las canchas, la pasión en la verdad, no la creo. La alegría que le dista un pueblo entero, en el medio del entrenero. Solo digo Para aquellos que critican, sin estar en tu lugar, opinando desde el banco. Pero sin nunca jugar Y ahí nació la leyenda, y ahí nació la leyenda, y en la historia que darás. Y todos vimos que también era su mano, y toda gente buena también sabe perdonar. Gritaron ese godo, pudiste unir a un pueblo. Gracias por la alegría, gracias por llorar en el cielo. Donde estés con nuestros sueños, quedas en los recuerdos. Solo digo Gracias por la alegría, gracias por la alegría. Gracias por la alegría. Gracias por la alegría. Gracias.